... Albacete ha tributado a su excelencia el ministro secretario general del partido, camarada José Luis de Arrese, un gran recibimiento, expresión del más entusiasta fervor falanquista. En el paseo de los mártires se concentran los camaradas que asisten a la ceremonia de imposición de medallas a la vieja guardia. Se celebra la santa misa oficiada por el artipreste de la diócesis, terminada la cual se efectúa la ofrenda de una corona de flores naturales en el monumento que perpetúa la memoria de los gloriosos caídos. Las madres de los falangistas que dieron su vida por Dios y por España reciben la medalla de la vieja guardia, permanente testimonio de fervor de la patria. La ceremonia termina con un brillantísimo desfile que desde las tribunas presencian el ministro secretario general, capitán general de la tercera región y otras jerarquías y autoridades. La ceremonia termina con un brillantísimo desfile que desde las tribunas presencian el primer álbum. Gracias por ver el video.